Mi recomendación a leer para este fin de semana, mi cuérdito, se titula El Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, inspira con el poder explosivo de la ficción, sensaciones y debates de suma actualidad. Lo puedes bajar gratis en mi libro virtual Kali Amostil, es el número 021, les mando el link. Ahora les digo una breve sinopsis, premio Clarín en 2017, en esta despiadada distopía tan brutal como sutil, tan alegórica como realista, Agustina Basterrica inspira con el poder explosivo de la ficción, sensaciones y debates de suma actualidad. La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible al mundo, desde las fieras hasta las mascotas deben de ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. Si oyeron bien cuerditos, carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Marcos Trejo, encargado general del frigorífico Krieg, separado de su esposa y a cargo de su padre, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo a una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las nuevas normas hasta límites que las sociedades conocen. ¿Qué resto de la humanidad cabe cuando los muertos son cremados para evitar su consumo? ¿Quién es el otro si de verdad somos lo que comemos? Gracias, gracias, gracias. Y hasta aquí le dejamos. Soy Gaby Gaviota del Unicante del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Unicante del Cuervo. Unicante del Cuervo. Unicante del Cuervo. Unicante del Cuervo.